24 de azul por el momento y su madre se tiene uniforme, San Pablo el equipo del barrio. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Abueno! La movilidad Quince segundos en el campo propio penaliza La movilidad 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 Wallace, el arquero de 94. 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, rápido! ¡Venga, buena! ¡Vuena, Ria, acá, buena! ¡Vuelve y ya le manejo! ¡Ya le manejo! ¡Vuelve y ya le manejo! ¡Vuelve y ya le manejo! ¡Eso es, Marquero! ¡Eso es! ¡Dobla, me cambio! ¡Venga, de autónico! ¡Vuelve y arriba! ¡No quedaste canto de diálogo! ¡Vuelve y no la agua! ¡Vuelve y no la aguas! 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 No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Quora! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Música ¡Rigito! 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 ¡Gres, cambiamos de recapturación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!